Música Vamos a la palabra al Señor Jesús Cristo es mi gran Señor Toda la alabanza es para Cristo Y es mi ofrenda de gratitud Dios ha hecho todo lo que existe Y nos pasó para alabarle y adorarle Música Dios es mi gran Señor Toda la alabanza es para Cristo Y es mi ofrenda de gratitud Dios ha hecho todo lo que existe Y nos pasó para alabarle y adorarle Música 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 Música